Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver la skin universal de esta temporada Brutal Sword que como ya sabéis, pues bueno, estará disponible para todas las armas en forma de bundle antes se podía comprar, pues de manera, por así decirlo, en separado pero ahora, sólo por el bundle entero que trae, pues, la skin de temporada disponible para todas las armas en este caso, la skin de accesorios que también está disponible para todas las armas y un amuleto, ¿vale? Obviamente lo del amuleto es para subir el precio y obviamente la skin, en este caso, de los accesorios también es para subir el precio el precio es el mismo de siempre, 50.000 chapas, 1.200 créditos héroes 6 nosotros vamos a comprarlo por chapas, ¿vale? y aquí lo tendríamos, yo nunca lo he visto, ¿eh? Yo nunca lo he visto y a ver, está interesante, está interesante, sinceramente podría ser muchísimo mejor, la verdad, pero está interesante está interesante, aquí la vemos, ¿vale? Le voy a sacar una captura, amigos bueno, no sé, a ver, dejadme abajo en los comentarios realmente qué os parece a vosotros, obviamente la vamos a comprar y la vamos a probar ahora en partida para que, bueno, la podáis ver in-game, en lo que es gameplay y demás como digo, dejádmelo abajo en los comentarios qué os parece pero a mí, sinceramente, a ver, yo si le tengo que poner una nota así de primeras le pongo un 6, hermano, es que, de verdad, las últimas skins que están checando no me están terminando de gustar mucho vamos a ver la skin del accesorio, o sea, a ver realmente sé que es cierto que la skin de los accesorios mola bastante, ¿no? aunque también te digo, tenemos ya una skin de accesorio que es así con el mismo estilo, ¿no? tipo doradito y demás, sé que es cierto que obviamente para el cargador, para la empuñadura pues es verde, pero lo que más se ve que es la mira es dorada y dorada, ya tenemos una skin de accesorio que es dorado por así decirlo, ¿no? que es así amarillo, modo oro, ¿no? y a ver, tampoco, a ver, yo qué sé de primeras, la sensación que me da es que, aprobado y con suerte dejadme abajo en los comentarios también si os la vais a comprar o no y nada, como digo, vamos a comprarla y vamos a probarla dentro en partida ¿vale? así que, nada, vamos a dar de caña, amigos vamos allá vale, chavales, ya estamos en partida vamos a ver si puedo pillar a Grimm que como bien, pues bueno bien habéis visto en el directo que estoy en directo por cierto, bueno, cuando estéis viendo este vídeo ya no estaré en directo pero si os queréis pasar por el directo y echarle un vistazo pues a todo lo que hemos estado jugando viendo y demás que es todo el contenido de la temporada pues ahí lo tenéis público, amigos como siempre vamos ahí entonces, nada vamos a ver la lo que es la skin dentro en partida a mí, sinceramente, de primeras no me ha terminado de gustar mucho se parece mucho a otras skins que hemos tenido anteriormente en el R6 así que, oye no sé la verdad pero bueno sobre todo la de los accesorios y también la normal ¿qué cojones? y me he tirado como un minuto, dos minutos intentando buscar la skin porque es que, de verdad era se parecía muchísimo con otra, tío es que es una locura pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal, amigos vamos a ver de caña vale, ¿dónde están? no sé dónde están la verdad oye, por cierto tanto en el vídeo como en el directo puedes dejar un like yo no sé cuánta gente hay en el directo pero todo el mundo dejando un like que es completamente gratis amigos acabo de empezar brutal suar estoy prácticamente recuperado que para la gente que no lo sepa pues bueno he estado una semana un poco jodido como si fuese un anciano de 200 años sin poder moverme de la cama prácticamente y nada ya estoy prácticamente recuperado así que iré trayendo contenido muy top estos días así que oye si dejáis un like me ayudáis muchísimo sobre todo para posicionar lo que es el canal ¿vale? y los vídeos en general así que nada vamos allá a ver esta gente está vale, está ya aquí ojo voy a tirar un un este dame un segundo ¿vale? vamos a ver si espoteo algo yo esa vale, puedes tirar ya puedes tirarla ya sí, sí tírala porque porque no se puede acercar vale, perfecto tenemos uno cerca en principio me han detectado con la cámara vale perfecto ok bueno vale 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 de momento no hemos visto nada ¿no? tengo un dron aquí interesante tengo un tío aquí vale lo tengo a la derecha le tendría que haber pulsado a la frost sinceramente la verdad pero es que nos estaban haciendo pinza tío me tendría que venir de ahí es que el mapa de estadio a ver da pereza recorrerse entero el mapa de estadio no sé si me entendéis ¿eh? porque es como que lo veo muy difícil de veo que es un mapa difícil para rotar ¿entendéis? yo obviamente me quería ir a la zona de lace pero iba a tardar muchísimo en llegar ¿sabéis lo que os quiero decir? entonces no sé no sé la verdad la madre que me parió sinceramente pero bueno vamos a seguir ¡ay! me han pillado bueno no pasa nada porque tenemos también la skin aquí en en sledge así pues bueno la podemos ver en diferentes armas porque realmente sí por ejemplo en la que hemos visto antes de jagger que estaba a su disposición y demás pues no se termina ver bien del todo porque no le queda bien al modelo y por ejemplo pues en la que hemos visto en la comando de green pues oye no le termina de quedar mal del todo ¿vale? así que oye está bastante bastante interesante ¿no? está bastante bastante interesante es una skin normalita la verdad yo es que siempre llevo diciendo lo mismo muchísimos años y es que de verdad las skins que hacían antes hace unos años no tienen nada que ver con ahora y me arrepiento muchísimo porque yo antes siempre cuento lo mismo ¿no? yo antes obviamente no me compraba los gearpass era muy pequeño y no tenía absolutamente nada y claro no podía comprarme los gearpass no podía comprarme absolutamente nada y entonces lo que jugaba me lo gastaba en 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 comprarme a los personajes yo ahorraba para los personajes no para comprarme las skins ¿sabéis? entonces las skins las primeras skins que eran increíblemente buenas nunca me las compraba porque no me llegaban las chapas para hacerlo ¿sabéis? entonces no sé es una mierda la verdad pero bueno es lo que hay es lo que hay la verdad ok vamos a ver que podemos hacer amigos ¿dónde están? están en cocina vale pues podríamos ir por arriba es que entrar todo el rato por principal lo veo un poco lo que es trolear ¿no? vale oye aquí tenéis la skin por cierto que tampoco la estoy enfocando mucho ¿sabes? vale ¿cómo está esto? vamos a ver si podemos hacer algo increíble vale que tengo un tío cerca no lo tengo al fondo oye que pereza ¿no? tipo de players un poquito de asco la verdad oh ¿qué están pusheando ya esta gente? pues a ver si podemos entrar por aquí por esta ventana tenemos a uno espoteado está en la esta bueno pues no vamos a poder hacer absolutamente nada todo es un tío a mi izquierda pero vaya bueno ok un tío cerca tío ay que pena y tengo gente arriba voy a tener gente aquí el sedax está en nuestras manos el sedax ya no está en nuestras manos ¿mala? el último lo tengo en la estantería muerto buena me gusta sí señor nice es que buena el tío que estaba haciendo no sé lo que estaba haciendo la verdad no sé lo que estaba haciendo sinceramente estoy un poco a ver falto de lo que son reflejos falto de lo que es adaptarme incluso a la sensibilidad ¿por qué? llevo una semana sin tocar el juego absolutamente nada pero ningún juego sin tocar el PC y de verdad paciencia pido paciencia amigos la verdad pero oye muy buena muy buena primera jugadilla primer clutch incluso de la temporada oye bastante tenéis bastante tenéis la verdad vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa amigos me pillo a Rook me pillo a Rook por el hecho de que es el único personaje aquí en defensa que tengo con la skin para que la podáis ver y nada la verdad ya como he dicho me dejáis abajo en los comentarios que os parece si os la vais a pillar es que es muy apagadilla chaval hostia puta no lo he matado de mi lado es muy apagadilla la skin ¿cómo lo veis? la veo muy no sé la verdad vamos a poner los los chalecos que por cierto para la gente que se lo pregunte el rework de Rook llega para mitad de temporada ¿vale? no está todavía el cambio a Rook de que de que pueda en este caso ayudar o levantar mejor dicho con sus chalecos a sus compañeros ¿vale? que queden injures bueno y también supongo que los atacantes al final quien pille los chalecos ¿no? perfecto bueno si ya vale vamos a reforzar aquí porque nos vamos a quedar dentro del punto son como colores muy apagados totalmente tío totalmente que hay una skin muy parecida dentro del juego tío que es como esta literal literalmente tío ¿sabes si se puede comprar el Jad Pass? diría que no puedes comprar el Battle Pass ¿vale? lo que si puedes comprar es el Battle Pass seguro por unos 10 dólares creo que era vale vale creo que si se cruza se ha tirado se ha tirado ¿verdad? si me ha parecido ver que se ha tirado me ha parecido ver que se ha tirado vale me voy a tirar piña amigos voy a jugar que pena que pena que perros que perros bueno tengo otro aquí conmigo que no me va a pushar no sabe que estoy aquí el cabrón este sabe jugar bro que perro tío dios de verdad me estoy encontrando con gente que sabe jugar tío que son casuales hermano hostia puta tengo todo el puto rato fastpicks buenos que no les podía pillar tío no les podía pillar ¿sabéis? no les encontraba el timing ahí para poder pillar la mocha tío pillar la cabeza que mala suerte loco que mala suerte hostia puta que cabrón que cabrón obviamente lo ha hecho bien obviamente lo ha hecho bien de hecho mirad que me ha pushado hasta dentro del site lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien la verdad se nota que es un jugador que mínimamente juega al juego ¿sabes? entonces oye me lo ponen difícil me lo ponen difícil y más cuando somos 3 madre de dios que ya empezamos la temporada chavales siendo 3 tío hostia puta menos mal que la primera partida que he jugado la he ganado esta es la segunda es increíble tío de verdad no tiene ningún tipo de sentido ya empezamos la segunda partida de verdad chavales a jugar 3 para 5 tío es que los que me veáis muy de vez en cuando bueno todos los días literalmente tipo vais a ver un montón de vídeos con bueno jugando 4 vs 5 jugando 3 vs 5 en un ranked ¿sabes? en un ranked que incluso claro por salirte de la partida que no estamos jugando partidas rápidas ¿sabes? todos los días vamos a un ranked y claro aunque tú te salgas de la partida te vanían igual con un ranked normal y corriente y no, no a la gente se da pela la gente se pira de las partidas y le da absolutamente igual ¿sabes? que tú te vas a decir una rápida obviamente no pasa nada chavales vamos a ver más faltaría ¿sabes? pero joder tipo es curioso ¿sabes? es curioso porque no sé me parece claro cuanto menos la verdad es que es increíble toda la ronda uno vs literal toda la ronda pegándome con el mismo bueno me estaba pegando con el Maverick y con la Nauma bueno bro me lo estás difiando en serio me lo estás difiando en serio vale tengo gente aquí bro es increíble que pena bro que pena tío me lo cargaba tenía que jugar agresivo chavales para intentar estabilizar un poco ¿sabes? me podría haber ido para atrás también también os digo porque van a jugar agresivo pero yo que sé yo que sé la verdad me la quería jugar un poco me la quería este juego de todo chavales estoy aquí para practicar para jugar un poco agresivo y tal y ya está ¿sabes lo que te quiero decir? tampoco estamos aquí ¿sabes? joder ¿qué vas a hacerte? hostia no, si ya verás si no, si ya verás que todavía remontaremos esto amigo tranquilo y calmo que todavía tres paticos remontamos esto increíble tío joder macho joder si no el tío no tiene otra que entrar e intentar poshiar el de fujo no tiene nadie pero se va a perder otra pilla será por quitarlas a lo mejor ¿no? sí ah no está en quitarlas se ha metido en quitarlas ojo ¿o dónde está? ah no está literalmente vale ojo bueno bueno oye dos dos última ronda decirle al caramelo es que todo esto lo estamos haciendo directo decirle al caramelo que me queda una última ronda ¿vale? que estoy grabando un vídeo y ya está ¿vale? perfecto vamos allá vamos a ver qué podemos hacer amigos vamos a seguir jugando con Rook porque es el único personaje con el que tengo la skin ya habrá momento para jugar con Pulse ya he dicho que voy a jugar muchísimo con Pulse ya he dicho que voy a jugar muchísimo con Pulse porque Pulse amigos tiene mira 1.5 más más el silenciador que el silenciador yo voy a ser de las personas que lo voy a utilizar muchísimo porque me suda tanto la polla que prefiero jugar con un silenciador y que suene muy bien el arma y que suene ultra satisfactorio el arma antes que yo que sé llevar un Compensador o un Reductor de Favonazo literalmente voy a jugar UMP con silenciador siempre en esta temporada y literalmente lo voy a utilizar muchísimo así que bueno veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa la verdad de hecho tengo en este caso pensado un vídeo jugando con la UMP por supuesto vale que tengo ya la miniatura y todo hecha tengo que hacerlo porque la verdad que que Pulse joder lo voy a utilizar muchísimo lo voy a utilizar muchísimo esta temporada tío ya sabéis que la mira 1.5 a mí me encanta y que joder que se la hayan puesto a Pulse es una locura ¿sabéis? es una locura y más en la UMP que es un arma que literalmente no tiene retroceso así que oye está bastante está bastante vale vamos allá vamos a poner esto por aquí vamos a reforzar ok vea va vamos a jugar un poco agresivos amigos a ver si bueno nos matan rápido o les matamos nosotros a ellos rápido la verdad que si dejamos esto en un 3x3 ojo porque esto todavía lo podemos remontar obviamente tenemos a esa buena tenemos a otro aquí a la derecha vale agresivo voy contigo que buena hay más ojo atrás que buena bro ya está vamos a jugar chill vamos a jugar chill y ganamos y ganamos la partida no cabrón vete para atrás vete para atrás perfecto bro perfecto bro he tenido suerte con la flash he tenido literalmente suerte con la flash vale buena vamos que al final hemos ganado esto 3x5 toma increíble tío este puto hemos ganado esto 3x5 bueno por lo menos aunque ya empecemos con este tipo de partidas en esta temporada oye por lo menos hemos ganado que es lo importante así que gente espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós déjame abajo en los comentarios que te parece esta skin de temporada nos vemos adiós